Hola, ¿qué tal? Les saluda Kelly Huenca y bienvenidos al microinformativo de la Universidad Nacional del Alciplano. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Quédate con nosotros. Sede del CEPREUNA funcionará en la provincia de Huancané. En beneficio de la juventud estudiosa de la provincia de Huancané y localidades aledañas, la Universidad Nacional del Alciplano Puno, dirigida por su rector el doctor Paulino Machacari, suscribió tres importantes convenios específicos e interinstitucionales con la Municipalidad Provincial de Huancané, representada por su alcalde el ingeniero Valerio Tapia Tapia, acto protocolar aclamado por toda la población chirihuana, ya que repercute directamente en beneficio de sus hijos, que aspiran a ser brillantes profesionales. El primer convenio está orientado al pronto funcionamiento del Centro Preuniversitario CEPREUNA en las áreas biomédicas, ingenierías y sociales a iniciarse en el mes de septiembre. El segundo convenio refiere a la asignación de unidades vehiculares por parte de la Unapuno para el transporte de los estudiantes provenientes de esta provincia ida y vuelta a cero costo. Entre tanto, el tercer convenio refiere a la cooperación académica y de investigación interinstitucional entre ambas entidades del Estado, avizorando que en un mediano a largo plazo la gestación de una filial de la Unapuno en esta parte de la región. La Una suscribe convenio con la Municipalidad de General Lago Chile. Con el objetivo de fomentar la cooperación y realización de proyectos que promuevan la ciencia y tecnología, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú y la ilustre Municipalidad de General Lago Chile suscribieron el convenio de colaboración internacional que busca mejorar las condiciones productivas de ambas poblaciones y la aplicación de nuevas tecnologías en producción y reproducción animal y vegetal. Para la suscripción se contó con la participación del doctor Paulino Machacari, rector de la Unapuno, y el señor Alex Fernando Castillo Blas, alcalde de la ilustre Municipalidad de General Lago Chile y el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de esta Casa de Estudios, el doctor Pedro Quispe Aymachoque. Rector de la Unapuno participó de la Asamblea Criscos 2023. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el doctor Paulino Machacari, fue partícipe de la XXIV Asamblea General de Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro-Oeste de Sudamérica Criscos 2023, actividad desarrollada en la ciudad de Iquique, Chile, los que contó con la participación de los rectores de las principales universidades de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay y Bolivia. Durante el evento, las autoridades universitarias acordaron trabajar por la internacionalización de las universidades, afianzar el programa de movilidad de estudiantes, pasantía de docentes y fortalecer la calidad académica y promover redes de investigación científica entre las universidades partícipes. Universitario cobró revancha ante los Ángeles de Vizcachani. El Deportivo Universitario, que representa la provincia de Puno y la primera casa de estudios superior de la región, derrotó 4 a 2 al Deportivo Ángeles de Vizcachani de la provincia de Lampa y es líder de la Serie B de la etapa departamental de la Copa Perú, que le permite seguir luchando por representar a la región en la instancia nacional de este torneo. Los dirigidos por el profesor Pedro Huallanca volvieron a los entrenamientos con la finalidad de sacar otro resultado positivo, esta vez enfrentando al Deportivo Ceneise de Quilcapunco de la provincia de San Antonio de Putina. Partido a realizarse este domingo 6 de agosto a partir de la 1.45 de la tarde en el Estadio Monumental de la UNAPUR. Estas fueron nuestras noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web portaluna.edu.ap y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chau, chau.